Ya vamos a volver con todas las alternativas de la Vía Blanca de las Reinas. Estamos aguardando que arranque. Entendemos en media hora más, estaremos en condiciones ya de conectar de manera definitiva. Gripe aviar en la Argentina, medidas de la provincia de Mendoza. Luego de que se detectara un caso de gripe aviar en un establecimiento productivo en Río Negro y otro en un criadero de Buenos Aires, el gobernador Rodolfo Suárez junto al ministro de Economía y Energía, Enrique Baquier, decretaron la emergencia zoosanitaria durante un año en todo el territorio provincial. El objetivo es generar instancias de control para evitar que la gripe ingrese a la provincia. Si llega a ingresar a la provincia, digamos la gripe, puede tener consecuencias grandes, bastante graves para los productores, intentando, haciendo de lo público lo que se puede hacer para que la gripe no ingrese. Esta decisión se tomó a partir del pedido realizado por el director provincial de ganadería, Damián Carbó. Según señala el comunicado, el motivo de la emergencia es por la presencia de influencia aviar altamente patógena, tanto en aves de corral como en aves de traspatio y silvestres. Este decreto faculta a la Dirección Provincial de Ganadería a disponer normas complementarias que dispongan medidas de control, prevención y vigilancia. Estamos poniendo todos los mecanismos de alerta para sensibilizar a la población, porque creo que todos cumplimos un valor, un rol como policía, ante la presencia de un ave con síntomas de enfermedad, de darle la alerta temprano al SENASA para que tome las muestras y vea si la casuística es un caso de influenza o no lo es. La gripe aviar tiene un alto índice de mortandad en los animales infectados, pero es importante aclarar que no hay riesgo de transmisión al consumir productos provenientes de estos animales. Sin embargo, por la detección de los casos de gripe aviar en Argentina, se perdió el estatus de país libre de gripe, lo que afecta a los contratos de exportación, algo que demandará varios meses para poder revertirse una vez que se controlen los contagios. Todo lo que es certificaciones para exportación, reabriendo mercados, reabriendo certificaciones, despejando problemas comerciales que se están presentando y avisándole al sector que lamentablemente por un periodo de entre tres meses y seis meses no vamos a volver a llegar al 100% del día de comercialización.